Quiero limonada, por favor. El león es de polvo, señor. Se nos da bien espantar a los turistas. ¡Qué cazurro! No queremos crecer. Y le dijo el pollo al pato. Lo que tú haces con la pata lo hago yo con la polla. Los dos próximos programas de Cazurrines TV serán especiales de Semana Santa de 45 minutos. El sábado 7 y el domingo 8 de abril de 9 a 10 de la noche, resucita con nosotros. En 1962, un grupo de universitarios y otras profesiones liberales crean la cofradía de las siete palabras de Jesús en la cruz. Coincidiendo con su cincuentenario, hemos entrevistado a su fundador don Eduardo de Paz y al actual abad don Luis Miguel Zapico. Estamos en un año de aniversarios de diversas cofradías de nuestra ciudad. Una de ellas, que nací en el año 1962, fue Las Siete Palabras. Y estoy, tengo la suerte de estar frente a la persona que fundó la cofradía de Las Siete Palabras, don Eduardo de Paz. Sí, sí, efectivamente. Yo veía, siempre me fijaba en los dos ladrones de Llorio Fernández, que debajo tiene una piedad, pero yo ponía, en vez de la piedad, ponía a este Cristo. Y yo me imaginaba al Cristo con los dos ladrones, de ahí el escudo nuestro, que son tres cruces con la corona y los clavos. Y un día cuando José Luis Álvarez de la Riva, que era coajutor de San Marcelo, se lo dije, oye, yo tenía esta idea y me dijo, pues nada, adelante. Y además, el Cristo de los balderas, el de la agonía, se queda como titular vuestro. Claro, a mí aquello me pareció grandísimo, se me abrieron unos ojos, dije, pues a por él. Y ahí empezó todo el chip. Después nos fuimos a ver a don Luis al Marcha, que era un obispo de tomo y lomo. Y me dijo, en aquel momento, ¿y de qué gremio son ustedes? Yo dije, bueno, pues universitarios, porque yo había reunido a mis amigos entonces, todos eran universitarios, pero ya desde el primer momento había de otras profesiones. Estupenda la carpa de San Marcelo, detrás de nosotros la sede canónica, ¿verdad? De la Cofradía de las Siete Palabras. Luis Miguel Zapico, ¿qué supone para ti este año este reto de ser Abad, además en un año tan importante para la Cofradía? Para mí, como hermano de la Cofradía, es un honor ser el Abad y una gran responsabilidad el hecho de serlo en una efeméride que no es habitual en la historia de una Cofradía. 50 años para nosotros es un hito muy importante. Y los colores, ¿de dónde vienen los colores tan bonitos de vuestras túnicas? La túnica la diseñó un tío Aurora que pintaba. Y le dijimos, bueno, pues mira, ponnos la túnica de rojo sangre, de Cristo, la capa negra y después ponnos el capuchón, el capillo alto y los calcetines, por eso llamamos calcetines blancos, de blanco como la resurrección. Habéis hecho ya muchas actividades, otras que están por venir. ¿Cuáles son las que más destacas? Sí, la mayor parte de los actos se concentraron en la cuaresma porque es cuando la gente es más proquible a participar en ellos. Entonces todos siguieron una secuencia, que era tratar de mantener la esencia de la Cofradía, que es la seriedad, la compostura, empezar homenajeando a nuestros fundadores. A continuación pasamos a dar las gracias a la ciudad de León, que durante 50 años nos ha acogido, y le ofrecimos como regalo a un certamen de bandas de Semana Santa. Posteriormente a ese concierto hicimos otro concierto de homenaje a nuestros hermanos mayores, porque es uno de los rasgos distintivos de nuestra cofradía, que quizás seamos la única cofradía de España que tiene una marcha para cada uno de sus pasos y para la mayor parte de sus actos. Y en ese acto estrenamos la marcha que nos quedaba, que era la de la Cuarta Palabra. Y ya más recientemente se ha terminado ya una exposición de nuestro patrimonio de imágenes, y luego hicimos una presentación en el corte inglés de un trono nuevo, en este caso para la Quinta Palabra. Y ahora mismo ya estamos inmersos en pocos proyectos que nos quedan por terminar este cincuentenario, como es un libro de edición de la historia de la cofradía, un CD que se grabó en el concierto del certamen de bandas de Semana Santa. ¿Cuáles son los pasos principales de las siete palabras? Bueno, nosotros tenemos seis pasos, de la segunda a la séptima palabra, nos falta la primera. La última palabra de este reportaje está por decir, en la versión alargada que podrás ver el domingo de resurrección de 9 a 10 de la noche aquí en Cazurrines TV. ¿Qué harías con un bidón de gasolina? Habría que quemar un par de cosas. Club 45. Club 45, el mejor sitio para bailar. ¿Le dirías algo al Alex Díez de los años 80? Sí, no tiene ni idea de cómo va a ser dentro de 20 años. ¿Qué es lo que más te gusta de callejear? Callejear me gusta pisar los charcos de la ciudad. ¿Te sientes valorado? Sí. ¿Casablanca o cuadrofenia? Siempre cuadrofenia. ¿Estás harto de alguna actitud leonesa? Harto de muchas actitudes humanas, pero no son solamente de los leoneses. ¿Qué gran concierto te perdiste? Las primeras actuaciones de los HUB en España, hace muy poquitos años. ¿Por dónde camina la mente de Cooper? Ahora mismo preparando canciones nuevas para un disco. ¿Y recomiéndanos algún grupo nuevo? Half Foot Outside, una banda medio nueva de Pamplona. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Tiempo de Semana Santa y de echar unas partidas. De forma desinteresada surgen iniciativas interesantes como esta de portar Grand Def Auto 3 al más moderno y robusto motor gráfico que soportaba Grand Def Auto 4. El Race Engine. El trabajo está empezando y supongo que dentro de un tiempo veremos añadidos y mejoras. De momento ya tienen la ciudad entera y algunos coches en alta poligonación preparados para verse como nunca antes lo habían hecho en GTA 3. ¿Qué tiene Angry Birds Space que a todas horas vende que vende por los rincones? ¿Sabéis cuánto ha vendido Angry Birds Space en tan solo 3 días? Pues ha colocado la nada despreciable cifra de 10 millones de unidades. Así del tirón. Lo confirmaba Arrobio desde su cuenta de Twitter y daba las gracias a sus millones de fans por haber apoyado así a la nueva entrega de los pájaros cabreados. El juego no está mal, pero sigue siendo exactamente la misma experiencia que el Angry Birds original. Aunque le hayan añadido planetas y gravedad. Repito, a mí por 0,79 céntimos me parece un gran juego. ¿Pero creéis que como fenómeno más allá del juego está totalmente sobrevalorado? Más noticias en cazurrines.es Vamos con un poquitín de vídeos oficiales. Y es que Scooter sigue dando caña. Y un ejemplo muy claro este es su nuevo single It's a Riff. Música al más puro estilo Scooter. Y como no, acabamos con el último vídeo de los Swedish House Mafia. El Greyhound. Un vídeo musical muy futurista. Música al más puro estilo Scooter. Los dos próximos programas de Cazurrines TV serán especiales de Semana Santa de 45 minutos. El sábado 7 y el domingo 8 de abril de 9 a 10 de la noche, resucita con nosotros. Menuda media hora, ¿verdad? Esta semana viviremos con los pies pegados a la tierra porque la gravedad nos impedirá caer al espacio. Pasarán cosas y os las contaremos aquí en Cazurrines TV el próximo viernes. Cazurrines TV el próximo viernes. Cazurrines TV el próximo viernes. Y a todos descubrirla. La vida es de los que evolucionan y arriesgan. Me pon Vamos León